En esta presentación, discutiremos los procedimientos sustantivos. Los procedimientos sustantivos van a ser las cosas principales que vienen a la mente de la mayoría de las personas si están pensando en una auditoría de estados financieros, porque estos son los tipos de cosas en las que realmente entraríamos en esas cuentas y profundizaríamos en esas cuentas, iríamos a la oficina del cliente y comenzaríamos a buscar facturas y facturas, y cosas de esa naturaleza. También es la mayor parte de las pruebas, donde pasaríamos la mayor cantidad de tiempo, es la cantidad de pruebas que requiere más tiempo. Tenga en cuenta que primero consideraremos los controles internos para luego decidir cuántas pruebas sustantivas se necesitan. Al pensar en las pruebas sustantivas y los tipos de pruebas sustantivas, debemos pensar en nuestras estrategias de detección de riesgos. Ahora, hemos analizado esto hasta cierto punto con los lados de control de las cosas, porque recuerden que si podemos confiar en los controles, entonces vamos a confiar en los controles y hacer pruebas menos sustantivas. Por lo tanto, a menudo llamamos a eso una estrategia de bajo riesgo de detección o una estrategia de alto riesgo de detección. Entonces, ¿qué significa eso? Si vamos a decir que algo tiene una estrategia de bajo riesgo de detección con respecto a las pruebas sustantivas, básicamente estamos hablando de pruebas sustantivas en ese caso. Eso significa que establecemos el riesgo de detección en bajo. Y eso significa que tenemos que hacer pruebas más sustantivas, es decir, que el riesgo de detección es el riesgo de que nuestra auditoría no detecte una incorrección material. Si vamos a establecer ese riesgo en un nivel bajo, entonces tenemos que hacer más pruebas para que sea más probable que podamos detectar una incorrección material en los estados financieros. Eso significa que si el riesgo de detección se establece bajo, eso significa que estamos realizando pruebas más sustanciales, lo que probablemente significa que no confiamos completamente en los controles. En otras palabras, decidimos que su riesgo de control o los controles no eran tan fuertes como podrían ser. Por lo tanto, establecemos el riesgo de control en alto, lo que significa que existe un riesgo bastante alto de que los controles internos no detecten una incorrección material. Y, por lo tanto, tuvimos que establecer ese riesgo de detección bajo, lo que resultó en que realizáramos pruebas más sustanciales. Por lo tanto, tiene sentido cuando se piensa en la relación entre los controles y las pruebas, pero cuando se empieza a pensar en el riesgo de detección, que sube y baja, hay que mantener claro lo que significa que el riesgo de detección sea bajo y el riesgo de detección alto. Entonces, dado esto, vamos a decir la naturaleza y luego la prueba de auditoría para cada aserción de auditoría significativa utilizando este tipo de pruebas de auditoría. Entonces, lo que vamos a hacer, básicamente, si tenemos un riesgo de detección bajo, tenemos que hacer muchas pruebas. Así que vamos a hacer pruebas de auditoría para cada aserción de auditoría significativa, porque tenemos que ser más exhaustivos con ella. Por lo tanto, tendremos una revisión física de los documentos internos, tendremos confirmaciones y redesempeño, la prueba de alcance de las cuentas y transacciones significativas. Y recordemos que esto va a ser, por supuesto, más extenso, dado el hecho de que establecemos un riesgo de detección bajo, si tenemos un riesgo de detección alto. Eso, por supuesto, significa que estamos confiando en los controles internos, lo que significa que dijimos que los controles internos son fuertes, por lo tanto, el riesgo de control es bajo. El riesgo de que los controles internos no detecten una incorrección material es bajo, por lo tanto, podemos confiar en ellos y hacer pruebas menos sustanciales, y por lo tanto establecer ese riesgo de detección alto. Lo que significa que básicamente estamos diciendo que estamos haciendo una auditoría con pruebas menos sustantivas, es más probable que nuestra auditoría no detecte una incorrección material, pero estamos de acuerdo con eso, dado el hecho de que creemos que los controles internos son sólidos. Por lo tanto, vamos a establecer un riesgo de detección alto, lo que significa que estamos haciendo pruebas menos sustantivas. Y es más probable que si hacemos pruebas menos sustantivas, que nuestras pruebas sustantivas no puedan detectar una incorrección material, pero nuestro promedio general de auditoría para el riesgo de auditoría estará bien, dado el hecho de que se confía en los controles internos. Entonces, con una alta detección, estrategia de riesgo, que pruebas de auditoría corroborativas de naturaleza, utilizando este tipo de pruebas, vamos a tener todavía un examen físico, procedimientos analíticos de pruebas sustantivas de transacciones y saldos. Y luego el alcance va a ser limitado a las pruebas de cuentas o transacciones. Así que, por supuesto, vamos a limitar el número o la cantidad de pruebas de las transacciones a un nivel más bajo que si tuviéramos un riesgo de detección bajo. Considere el momento de la auditoría en este momento, cuando consideramos cuando vamos a hacer este tipo de procedimientos, podría comenzar a pensar, oye, la mayoría de las empresas con las que trabajamos tendrán un final de año el 31 de diciembre. Y eso significa que vamos a estar muy ocupados al final del año, porque uno pensaría entonces que tendríamos que esperar hasta el final del año, por supuesto, entonces tendríamos que obtener la información, luego tendríamos que empezar a predecir, preparar y probar los estados financieros. En otras palabras, si estamos tratando de probar la exactitud de los estados financieros, tendría sentido que los estados financieros tuvieran que ser creados, lo que significa que el periodo tendría que haber terminado, luego tendrían que juntar los estados financieros y darnoslos a nosotros, donde luego podemos tomar esos datos y revisar esa información. En ese momento, algún tiempo después de fin de año. Entonces, dado que esa es la forma en que normalmente pensaríamos sobre las cosas, lo que significa que el proceso de fin de año está muy ocupado. Por supuesto, está muy concurrido, y es una empresa de contadores públicos o contadores públicos. Sin embargo, hay tipos de cosas que podríamos hacer en el ínterin. Y eso es en lo que queremos pensar todo el tiempo cuando hacemos la auditoría, queremos ver si podemos planificar esto para que sea lo más eficiente posible y para que sea lo más eficiente posible. Nos gustaría ver qué tipo de cosas podemos hacer en el ínterin y qué tipo de cosas tenemos que hacer al final del año. De modo que básicamente podamos utilizar todos los años lo mejor posible y ahorrar ese valioso tiempo que va a ser al final del año tanto como sea posible. Ahora, fíjate, mientras hacemos esto, por supuesto, si estamos hablando de cosas importantes o estamos hablando de cosas que van a ser más riesgosas, entonces tenemos que esperar hasta el final del año, porque queremos probar todo el año. Pero si estamos pensando en diferentes tipos de cosas, como cómo funciona el sistema con los controles internos y cómo se configuran los controles internos, podríamos probar algunas de esas cosas en el ínterin. Debido a que eso está sucediendo en el tipo de cosas que se basarán en el formato o la estructura y o cosas que posiblemente estuvieron bien el año pasado o que podríamos tener, echaremos un vistazo a algunas otras razones por las que podríamos ser capaces de ir en el ínterin antes de fin de año y hacer algunas pruebas y, con suerte, ahorrar algunos tiempos dentro de nuestro proceso de auditoría. Entonces, si consideramos básicamente una línea de tiempo, tenemos el comienzo del año y vamos a tener el final del año. Así que a principios de año aquí, podríamos tener algunas pruebas intermedias de controles, digamos en julio. Ahora, si pudiéramos probar los controles, podríamos ir allí y hacer algunas pruebas de controles a mediados de año. Y podría ser el caso, bueno, entonces los probamos en julio. Y luego la compañía tiró por la borda todos sus controles justo después de que los probamos durante el resto del año. Posible, no probable porque las pruebas de controles son algo que va a ser un proceso sistemático. Y queremos probarlo durante el año. Porque una vez que termine el año, si fuéramos a probar los controles y hacer cosas como la observación, realmente estamos probando los controles que se están aplicando en el año siguiente. Por lo tanto, la prueba de controles es algo en lo que nos gustaría entrar y ver cómo se ven esos controles básicamente periódicamente a lo largo del año. Y eso también nos ahorrará tiempo a fin de año, cuando hagamos la auditoría. Ahora vamos a tener el proceso de fin de año aquí, las pruebas sustantivas, luego el fin de año, vamos a decir, aquí es básicamente diciembre, donde la mayoría de nuestras pruebas sustantivas podríamos ser capaces, ya sabes, de hacer algo que en el último mes del año, básicamente, y luego, por supuesto, a fin de año, y luego, en algún momento de enero, es cuando realmente vamos a tener el GL completo que se va a configurar porque la compañía va a decir, sí, el año ha terminado. Pero aún no he finalizado todos los libros. No estoy listo para tener todo finalizado para la auditoría en ese momento. Así que podemos hacer algunas pruebas más cerca de fin de año. Y las pruebas que hacemos más cerca de fin de año, por lo general nos sentimos más cómodos porque tenemos más información del año para probar. Pero luego, por supuesto, una vez que obtengamos esa información financiera, que probablemente será después de fin de año, una vez que la compañía diga, oye, finalizo esto, es cerrado, es cerrado el año básicamente, aquí están los estados financieros, ahí es realmente cuando vamos y podríamos hacer la mayor parte de las pruebas sustantivas. Y es posible que lo hagamos hasta marzo o lo que sea, el tiempo que sea necesario para tomar esa información y luego completar la auditoría. Así que ten en cuenta que, a medida que realizan la auditoría, realmente vamos a ser conscientes de este cronograma, por supuesto, y la mayor parte de esa información valiosa va a ser después de fin de año, cuando podemos aplicar la mayoría de las pruebas. Sin embargo, queremos incluir tantas pruebas como sea posible para que sea más fácil ahorrar ese valioso tiempo al final del año. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, las pruebas intermedias de los controles podrían pensar que sí, si estamos haciendo pruebas de controles dentro del año, entonces, a diferencia de al final del año, las pruebas intermedias de los controles, afirmando la aserción que se está probando, son menos significativas. Entonces, si tenemos una afirmación que no creemos que sea la más significativa, podríamos hacerlo en el ínterin, porque todavía queremos probarla. Pero no es lo más importante. Y si lo es, entonces querríamos hacerlo a fin de año. Porque, básicamente, queremos probar todo el año sobre las cosas realmente importantes. El control ha sido efectivo en los años anteriores. Entonces, si hemos auditado antes y hemos dicho, oye, estos controles son bastante efectivos, no vemos ningún cambio en este control. Y por lo tanto, vemos un control bastante consistente aquí. Entremos y lo probemos a mediados de año. Y esa podría ser una forma eficiente de hacer un uso eficiente del tiempo del personal. Por lo tanto, siempre estamos buscando el uso eficiente del tiempo de nuestro personal, el procedimiento sustantivo provisional. Así que estos son los procedimientos sustantivos, que se podría pensar que es un poco más difícil a menudo hacer las pruebas intermedias de los procedimientos sustantivos para ir realmente allí y probar las cuentas. Pero no podemos hacer eso hasta cierto punto. Por supuesto, es solo que podríamos tener que ir y hacer las pruebas a mediados de año porque solo probamos la mitad del año. Tendremos que volver y probablemente hacer más pruebas a fin de año en ese momento para que podamos probar las cosas en términos de pruebas sustativas, que es básicamente el trabajo de base o la mayor parte de las pruebas. Después de pensar en los controles internos, ¿cuántas pruebas sustantivas necesitaremos? Al probar el entorno de control, podemos considerar qué tipo de razonamiento hay para los procedimientos sustantivos y pensar en esos tipos de aspectos en relación con las pruebas sustantivas y evaluar la incorrección material. La naturaleza de las transacciones o saldos y las afirmaciones relevantes. ¿Cuál es la naturaleza de la transacción y la capacidad de las afirmaciones para realizar los procedimientos apropiados para el resto durante el periodo restante?